¡Hola a todos! Soy DMM y aquí volvemos a la carga con Sumerians. Vamos a darle a play, a ver, déjame ver un poquito cómo está todo. Vale, tenemos un 19% de gente que está currando con nosotros, tenemos un poquito de grano que no está nada mal, tenemos casi... bueno, tenemos 4.500 para ser exactos. Vale, trabajo, ¿qué es esto? ¿Le falta trabajo? ¿Te entiendo? Quizá. Acceso al agua tienen, aunque querrían más. Demanda de calidad de las viviendas y viviendas. Vale, ¿cómo tengo puesto el tema de las viviendas? A ver, déjame ver. Vale, ya estamos haciendo un montón de viviendas. Dicho esto, no hemos puesto ninguno de agua por aquí. Venga, vamos a tirar uno de agua por ahí y otro por aquí, que lo tenga más cerquita. Claro, si nos quejan un poco de acceso al agua, quizá sería un poco la gente esta. Pero ya vamos a intentar a ver cómo está dispuesto esto. Mira, que me hagan el canal este por ahí. Y que me hagan uno aquí, porque me apetece, más que nada. Y esta sí, ¿vale? Que sigan currando, que tienen faenita. Por ahí estamos haciendo murallitas. No sé, lo veo que me va como lento, ¿no? No veo los FPS. ¿Esto qué es de aquí arriba? Ah, para mandar una foto. Vale, si hay algo que está mal. Vale, aquí estamos produciendo ladrillos. Tenemos 22 ladrillos, 27 ladrillos. Perfecto, me tienen que acabar de hacer esto. Ahora, los constructores tienen bastante tarea, ¿eh? ¿Cómo van de, que me están pidiendo alguna casa? ¿Me piden mercados? ¿Mercados realmente hay mercados sin hacer? Sí, por ahí hay mercados sin hacer. Por aquí quedan mercados sin hacer. Ahí están todos hechos. Aquí también podrían hacer algún mercadito. O sea, que realmente podrían construir mercados. Trabajadores de Estado. Tenemos 40 en agricultura. En almacenamiento tenemos 8. En comercio 0. En templos 8. En seguridad 12. En producción 21. En transporte 40. Vale, en transporte también tenemos un montón. Luego ya podríamos intentar avanzar un poquito, ya que tenemos aquí bastante de cerámica. ¿Vale? En seguir haciendo algo más tipo esto. Por algún sitio. Impuesto en grano, loco. No, impuestos bajitos. Vale, tenemos 4 desempleados. Vale, ya no. Ya los han pillado. Vale, voy a darle velocidad a tope. Vale, en un principio esto ya me lo pueden empezar a recoger casi. Sí, porque nos hace falta grano, ¿eh? No sé, noto el juego como un poco más lento. Tendría que mirar los otros vídeos, pero se me hace como un poco más lento. Quizás es mi paranoia, ¿eh? A ver. Vale, en un principio ya estaría todo perfecto. ¿Os he puesto música que no le he dicho de Epidemic Sound? Vale, ¿estos qué vayan haciendo? Me tienen que acabar de completar esto, a ver si me lo hacen una maldita vez. Tema de los trabajadores. Tenemos 10 constructores. Que ahora mismo me están haciendo los riachuelos estos. Y en verdad es que por aquí no llegan. O sea que, por ejemplo, por aquí luego habrá que hacer otra de constructores. Vale, calidad de vida. Pero ¿cómo están estos? Seguridad bajo. ¿Por qué bajo? Venga, vamos a poner unos cuantos trabajadores más. Vale, vamos a decorar un poquito las cosas. Vamos a poner aquí como unos jardincillos de estos. Me mola, no sé. Anda, queda la musiquilla. Quizá tendría que haber puesto música relajante. Más que esta música, pero bueno. Nos vamos de Fietzuki, ¿no? A ver. Malditos constructores que les he mandado un montón de faena. Es que me interesa mucho que se me líen a hacer esto. A ver si de alguna manera lo podemos autocompletar con las murallas. ¡Ah! Me había salido, ¿eh? Venga, así está ya completa. Vale. Vale. Esto tiene que dejar, ¿eh? Por narices. Vale. Vale. Hasta que no esté construido eso, no me deja continuar. Luego todo esto ya lo iremos mejorando, ¿vale? Quiero emurallar primero esta zona. Aunque me hubiese gustado que hubiese sido de barro, ¿eh? Vale. Tenemos bastante grano, ¿eh? Ahora mismo. Vale, trabajo falta, ¿no? Falta trabajo, ¿no? Pero ¿por qué falta trabajo? Vale. También me piden algunos campos de los suyos. En un principio por aquí podrían tirar. Ya no tienen muchos, ¿eh? Vale. Vale. Vean unos cuantos mercados por ahí. De momento que me amplíen unos campos allí. Joder, qué rápido me han construido ahora todo esto, ¿no? Estas son las murallas. Bueno, las murallas están aquí. No. ¿Dónde estáis murallitas? Aquí. Voy a darle velocidad normal. Tío, a ver. ¿Cómo no puede ser que no? Esto tiene que poder dejarse, ¿eh? Una de las murallas me está costando un poco hacerlo, ¿eh? Me preguntasteis, ¿cómo quieres emurallar? Pues mi idea sería emurallar con las murallas, más o menos, para que nos entendiéramos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por ejemplo, ¿vale? Y tener este primer pueblo emurallado de lo que sería de barro. Se me habrán colado dos de cerámica. Luego quizá la larga pues la acabaríamos emurallando un poco más. Y ya pasar como a un barrio más interno por aquí. Más chulo. Por ahí en medio. No sé si tengo que tener el ordenador un poco petado, pero me va un poco lento hoy. O sea, me da la sensación de que me va un poco lento. Vale, lo único que tiene en esto es seguridad medio, pero si tienes la seguridad justo aquí al lado. La única manera de poder aumentar un poquito la seguridad sería... Sería poniéndoles armas, ¿no? Entiendo. Vale, ¿eso qué sería? Esto sería la cervecería. Vamos a poner esto también por aquí. Vale, un taller de cerámica que también empiecen a fabricar cositas. Voy a seguir dándole caña. Vale, luego a la larga hay que seguir ampliando un poco. Vale, hay que seguir ampliando un poquito para allí. A ver esto. Vale, trabajadores. Confirmamos. En el granero tendremos un montón de trabajadores. Y tendríamos que ponernos transportistas, pero antes de eso yo tiraría por unos agricultores. A ver cómo acabamos de cerrar esta muralla. De momento con lo que tenemos vamos servidos, ¿vale? Nos da para ir viviendo. Pero habría que ampliar... Quiero cerrar la muralla. Sobre todo por esta banda. Y quizá ponemos otro campo aquí. Vale, esta parte externa como que tenga los campos primordiales. Un poquito más de comida y sobre todo lino. Empezaríamos ya con el tema de lino. Vale, los constructores están ahí. Ya han seguido haciendo un poquito la muralla. Voy a ponerlo a nivel 1. Tiene bastante rayado el tema de la muralla. Su puta madre. Es que así que sí que deja. Vale, ahora sí. Perfecto. Lo de las murallas a veces va un poco como el culete. Vale, vamos a tirar... Y poner cuatro casitas por aquí. Me voy a cargar estas. Vale. Vamos a poner esto hasta aquí. Vamos a hacer una puerta. Por ejemplo, ahí. Un poquito más recto se ha dado su lazo. A ver si lo podemos tirar desde aquí. No sé por qué muchas veces tiene que dar por culo esto, tío. En ese aspecto. Vale. Ya va cogiendo forma, ¿eh? Un poquito más recto se ha dado. Vale. Ya estaría enmurallado. Eso sí, vamos a tener que poner... Una puertecita por ahí. Vamos a poner otra puerta por aquí. Vale. Por eso vendrán hasta aquí. Perfecto. Pues nada, ahora tienen bastante faena, ¿eh? Y bastante barro que sacar. Vamos a acabar de enmurallar ya todo lo que sería esta zona. Y teníamos la primera zona hecha. Estas estarían fuera de la muralla. No tiene nada de embellecimiento. Podríamos poner... Ya que no se ha completado esta. Podríamos hacer así. Podríamos hacer aquí una zona un poco más chula. Venga, dos jardines de estos. Un par de columnas. Puto amo, ¿eh? Decorando. Madre mía. Qué bien me ha quedado eso. Vale. So good. El almacén ya lo tendríamos. Vamos a poner también trabajadores a tope. Luego, aquí harían falta unos transportistas, ¿no? Estos son transportistas. Qué pena. Vamos a poner unos transportistas aquí. Ya sé que no estoy construyendo súper bonito. Lo primero que van a hacer estos va a ser mover material. Perfecto, ¿eh? Vamos bastante guay. Ya están haciendo lo que sería la parte de las murallas. Ah, tiene mucho curreros, constructores. Aún así, creo. Que hay a zonas que no llegan. Como sería todo eso de ahí. Claro, por eso no están construyendo nada. Vale, teníamos que poner... Unos constructores, por ejemplo, en esa zona de ahí. Vale, aquí faltaría un puentecito. Vamos a colocarles un puente. Y le voy a joder un poco la dinámica. Bueno, bueno, esto va a ir así. Y así los obligo a que crucen por el puente. Venga, estos constructores van a empezar a hacer ya el puerto. Perfecto, me mola. Me mola la idea. Quiero ver el puerto ya construido. Fijaros cómo van avanzando las murallas. Podemos, tú me dijiste, ¿cómo vas a construir? Pues mira, ya lo tienes ahí. ¿Te mola o qué? Vale, luego también tiraremos por la zona de agricultores. Entonces, en este caso... Lo voy a poner aquí. Vamos a poner dos. Nuestros transportistas llegan perfectos. Vamos a hacer campos, ¿vale? Vale, vamos a poner que esto va a ser de lino. Va a ser de lino. Esto decimos que sea cebada. Ahí ya haremos alguno grande también. Vale, a ver cuándo acabe en eso. Cuatro de cebada. Dos de lino. Yo creo que nos interesa bastante. Necesitaremos piar más trabajadores para el estado. O sea que... Como os digo, creo que nos interesa bastante. Vale, aquí me siguen pidiendo algunos campos suyos. Ahí no caben. Cancélame eso. Bien pegadito. No cabe por poco, tío. Se ha bugueado. Vale, le he dado un jamacuco a esto. Qué pena. Quería hacer por ahí más campos. Bueno, vamos a seguir. Hacemos dos por ahí. Vale, esta va a ser la parte baja, ¿vale? Va a ser la parte chunga. De la ciudad. Luego ya tiraremos por la parte buena. Vale, ya tenemos puerto. Mira, podemos comprar, podemos vender. Vendemos por grano, entiendo, ¿no? De momento voy a dejar el puerto pausado. De momento, ¿vale? Voy a centrarme en otras cosas primero. Y luego ya empezaremos a mirar el tema del puerto. A ver, podríamos vender barro. Pero claro, barro no me lo compro, ¿no? Claro, barro... O sea, mínimo que compran lino, cerámica, cervezas... Mira, en la ciudad tenemos 700 de cerámica. ¿Y qué nos da 700 de cerámica, por ejemplo? ¿Qué podemos hacer con la cerámica? Produce cerámica. Producción. Mira, por ahí llega el primer barco. Espérate, voy a intentar hacer... Espérate. Que esto sea la miniatura. Venga, haremos que esto sea la miniatura. Perfecto. He echado yo aquí la foto. Vale, a ver qué podemos hacer con la cerámica. Realmente nada, ¿no? O sea, poder... Vale. O sea, poder darles a algunos... Cerámica para que mejoren sus cosas. Pero no sé quiénes eran. O sea, yo... Y ahora mismo con la cerámica, ¿qué maldita sea puedo hacer? Calidad de la vivienda. Demanda de la calidad. Vale, vamos a enterar un poco de cerámica, que nos den un poco de grano. Porque yo... A ver, dándole al pause. O sea, por narices es grano. Pero no puedo cambiar nada por nada. Bueno. Aquí ponemos 20. Y aquí ponemos otros 20. Lo que sí que me interesa ya es tirar la irrigación ya también. Vale, esto espían todo ese trozo. No he conectado el que no está conectado. Está conectado, ¿no? En un principio no he conectado. No sé que no está conectado. Vale, por esta zona podríamos empezar a hacer un templo pequeño. Y claro, el templo sería interesante... Que esté con casas, ¿no? Ahora voy a poner el templo pequeño aquí. Eso sí, antes me voy a poner el templo pequeño. Antes me molaría hacer... Bien rectito. Vamos a poner el templo... Una zona de casas... Un mini mercado... vamos a poner el templo así voy a hacer una cosa también vale, vamos a hacer la zona ahí de mercado vale, aquí ya estamos empezando a producir cosillas estos ahora me venderán lo que sería el trigo ya está viniendo el barco vale, ya aún me tienen que acabar la muralla les da, ¿no? o sea, llegan a todos los sitios los de esto a este le vamos a dar prioridad así venga, compramos los burritos confirmamos que aquí viene más peña serían 1200, voy a arriesgarme vamos a comprarles unos buenos burros vamos chungos, ¿eh? pero bueno, como ahora viene el barco debería soltar grano a mierda, claro, si no tengo trabajadores qué gilipollas soy wow, que nos quedamos sin grano necesito que empiecen a recoger bueno, la he liado no la he liado de milagro, chavales no la he liado de milagro mira, 8.000 y pico tenemos ahora de grano, de golpe del 200 a 8.000 what the fuck uff no la he liado de milagro demanda casas ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿se han destruido todas las casas? ¿se han destruido casi todas las casas? ¿what the fuck? ¿no tenemos trabajadores privados? ¿solo del estado? ¿y eso? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué raro todo esto? quizá la he liado ahí porque me he quedado sin grano ¿ha pasado eso? ¿qué raro, tío? mira, por aquí ya he empezado a construir qué raro, tío me faltaría que me tiren más irrigaciones si no, no no me da no sé qué coño ha pasado, tío algo ha pasado y no os preguntéis ¿qué, tío? se han destruido todas las casas la de trabajadores seguramente del estado qué raro, tío de cojones esto, eh increíble ¿esto qué es? o sea, me parece increíble, tío lo que ha pasado de golpe porque encima ha sido de golpe vale, pues aquí podríamos intentar hacer algún campito más vale, lo voy a dejar de mientras de cebada mentira voy a poner ya de lino vale, eso no se puede hacer vale pero aquí tenemos unos cuantos campos más es que volvemos a estar chugos, tío vale, me ha vuelto a pasar exactamente lo mismo vale, no tenemos trabajadores aquí o sea, se nos han pidado trabajadores es un poco una liada de todo esto madre mía qué liada los trabajadores encima están a tomar por culo es que lo más lógico sería que los trabajadores estuvieran cerca que nuestra gente con 16 habitantes tenga que trabajar aquí o allí fijaros, ahora privados no tenemos ni uno llevamos chugos de grano, eh ¿dónde tenemos el otro almacén? aquí, ¿no? vamos un poco chugos de grano porque no acaban de plantar lo de esto increíble, eh, lo que ha pasado espero que esto se vuelva a repoblar, ¿no? lo entiendo yo o lo tengo que destruir entiendo que quizá tengo que destruir los escombros pues lo destruimos bueno, pues nada vamos a dejar el capítulo por aquí muchas gracias ha estado bastante interesante hemos visto lo que es el puerto cómo funciona y tal y también hemos visto que la hemos liado parda vale, ahora sí que puede llegar más gente entiendo que quizá tendríamos que destruir las cosas no lo sé así que nada muchas gracias espero que os haya gustado y hasta luego chao chao